¡Hola osito Barbie! ¿Qué dice Bercondrina? Soy Zenón y yo les invito a mi casa para que evalúen a mis hijas. Bueno, pero recuerda que respeto mucho a las damas. ¿Y qué dirá la suegra? Y ella no dice nada porque yo soy el que mando. ¡Salúdalo! ¡Sí se puede! ¡Salud! Quiero brindar con Zenón, quiero hacer de corazón. Hijas bonitas tiene, pronto mi suegro será. Quiero brindar con Zenón, hasta perder la razón. Hijas bonitas tiene, pronto mi suegro será. Anda gritando en las calles con su botella de ron. Cualquiera puede pensar que es un tigre o león. De pronto llegue a su casa a pedir la mano de su hija. Voz ni voto tenía, decepcionado quedé. ¿Qué te has creído tú? ¡Que andas regalando a mis hijas como si fuera un trofeo! ¡Fuera de aquí! ¡Borracho! ¡Mantenido! ¡Ochimbo! 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 Hasta perder la razón. Hijas bonitas tiene, pronto mi suegro será. De pronto llegue a su casa a pedir la mano de su hija. Voz ni voto tenía, decepcionado quedé. Saco largo había sido, pintoso había sido. La vieja lo dominaba, pobre suegro Zenón. Qué pena me dan mis amigos, que no duermen en su casa, como un león en la calle, en su casa. Un manso cordero, ¿sí o no? Enzo León, tu apellido lo hizo. Saco largo es, pintoso es, solo en la calle puede gritar. Pobre Zenón, si un triste león, ni en su casa puede mandar. Saco largo es, pintoso es, solo en la calle puede gritar. Pobre Zenón, si un triste león, ni en su casa puede mandar. Ahora escúcheme como les canto, a todos los sufridos, a todos los angolados, en especial para ti. Estimado amigo mío, lo siento, así es la ley de la vida, pero tengo que decirles la verdad. Hombre suegro Zenón, mantenido suegro, la vieja chismosa, lo tiene dominado. Quiero enseñarte, como se domina, con puño y patatas, a todas las mujeres. Quiero enseñarte, como se domina, con puño y patatas, a todas las mujeres. Y que bailen todos los suegros, así como Zenón. Miguelito Corres Cruz, Jusco, Germán Briones, Cajamarca. Rosa Alberto Vargas, en Ayacucho siempre sombreros el caballero. Y en Yungay, Ancash, Rubén Galvo. ¡Pobre suegro Zenón, Zenón, Zenón! ¡Qué triste es mi destino!